¡Noblo, amigo, el pueblo está contigo! ¡Noblo, amigo, el pueblo está contigo! ¡Con fuerza y esperanza, el Frente Amplio avanza! ¡Noblo, amigo, el pueblo está contigo! ¡Noblo, amigo, el pueblo está contigo! Queremos agradecer la militancia Frente Amplista que se ha congregado acá en nuestras sedes de Revolución Democrática, de Conveniencia Social, los compañeros de todas las orgánicas del Frente Amplio que han llegado acá a expresar una muestra de cariño, de reconocimiento al liderazgo de George Jackson como un liderazgo no solo fundador de Revolución Democrática, sino que también del Frente Amplio. Para nosotros él va a seguir siendo un liderazgo muy significativo y un referente. Por otro lado, valoramos su gesto de generosidad, de lealtad con el gobierno especial Tebori para facilitar los acuerdos. Hoy día la derecha no tiene ninguna excusa, ninguna excusa para sentarse a la mesa y dejar de lado las peleas políticas pequeñas y poner por delante la gran política que implica mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!